Amor 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 Déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Ser la historia favorita Que comparten los destinos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Solo quiero sumar a tu vida Y ser la espuma blanca Y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Ay, déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Ay, déjame abrazarte para siempre Ay, déjame abrazarte para siempre The name of this song is Buscame or... Reach out... Reach out to me? It's a song about friendship there's so many songs that I wrote about relationships, sadness and all those kind of things and I never write songs about the people that I always feel like home the people that I I own them like a lot of things so this is a song for them Buscame When you open all the walls when you're afraid when you're sleeping when you're ready to let the soga when your eyes are falling when your life is just in the rain when you think you're dying in the fight when you think you're going to cause perdition when the pain is your strength there's no trouble because you're not sure to make a group raise for feelings you'll meet in the pool buy a dirigente you'll meet your� pin buy o buy 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 Y así la vida se fue con los años Con tu mirada ya yo respondía Vinieron más de uno a hacernos daño Y le tramamos una despedida Fuiste mi hombre el día de aquello trago Yo la madrina de tu peor conquista Yo te cuidé la espalda el día del daño Tú me aguantaste toda la caída Ay, búscame Que el sol no tueste la cara Búscame Para una cumbia en la playa Búscame Pase el camino con pala Tú ni has llamado y yo que ya llegué Ay, búscame Pa' echarle sal a la herida Búscame Quiero hacerte un gasolina Búscame Para alegrarte en la vida Ay, búscame, búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame, búscame Ay, búscame Que el sol no tueste la cara Ay, búscame Para una cumbia en la playa Ay, búscame Pa' echar camino con pala Y tú ni has llamado y yo que ya llegué Ay, búscame Pa' echarle sal a la herida Búscame Que quiero usar tu gasolina Búscame Para alegrarte la vida Búscame, búscame, búscame 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 Cuando la cosa pinte feita Cuando no hay guitarra te canto a capelita Búscame En la calle donde la gente habita Donde para la fiesta nada se necesita Búscame Thank you This is a very special song for me Because this is a song that I'm talking about immigrants And as you know Son gente que ha echado hacia adelante Absolutamente todos los países del mundo Y gracias a la cantidad de inmigrantes que somos Creo que las ciudades, los pueblos y los lugares a donde vamos Los hacemos siempre un mejor lugar So The name of the song is Like A word that I create It's Un mundo inventado Ojalá Y con el pasar de los años Podamos vivir en ese tipo de De mundo Que ya uno lo tiene en la mente Y lo tiene en el corazón No creo que es cosa difícil Que con el esfuerzo de todas y todos Podamos Podamos hacerlo realidad Quisiera decir que vengas a visitarme Aunque no es la mejor vista quien me azotea Pero a alguien se le ocurrió que era buena idea Crear muros a mi mapa Y así alejarte Quisiera quizás decirte que en este lado Se encuentra la mejor cura cada problema Y sin embargo aquí no encontrarás hermanos Aquí todos se definen por sus banderas Para vivir tengo un mundo inventado Donde el dolor tiene el tiempo contado Donde no hay visas ni documentados Aquí todos son invitados Para vivir tengo un mundo inventado Donde no hay nadie Donde no hay nadie de brazos cruzados Y la gente vuelve a tratarse de hermanos Donde el norte mira hacia el sur Aquí vivo yo Me voy a tomar café al lugar de siempre Comienzo a hablar de mi pueblo desde mi silla Y una mujer se vira y dice de frente ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para hablar desde la otra orilla? ¿Acaso pierdes derecho al cruzar frontera? Te vuelves el extranjero donde caminas Se creen que la patria es solo donde te quedas Y no que andas con la gente toda la vida Para vivir tengo un mundo inventado Donde el dolor tiene el tiempo contado Donde no hay visas ni documentados Aquí todos son invitados Para vivir tengo un mundo inventado Donde no hay nadie de brazos cruzados Y la gente vuelve a tratarse de hermanos Donde el norte mira hacia el sur Aquí vivo yo Quiéreme sin preguntas Y que de dónde he venido Y sin mirar las huellas de esta ruta Sin saber cuál es ni mi apellido Para vivir tengo un mundo inventado Donde el dolor tiene el tiempo contado Donde no hay visas ni documentados Aquí todos son invitados Para vivir tengo un mundo inventado Donde no hay nadie de brazos cruzados Y la gente vuelve a tratarse de hermanos Donde el norte mira hacia el sur Donde la gente vuelve a tratarse de hermanos 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 ¡Puta madre! Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban Y aunque tuviera yo la razón igual te la daba Aquelas rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando, bailando, ay sonriendo Silvando, nadie me está oyendo Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño No hay otoño ni invierno, en primavera todo el año Un saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido El teléfono suena y no para, hoy tengo tantos planes para el fin de semana Y los amigos que se fueron regresan cerrando pederidas, abriendo una cerveza ¡Salud! Ay sonriendo, ay sonriendo, silbando, nadie me está oyendo Me aumentaron el sueldo, cabrón, 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 cabrón Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido ¡Ruimos! ¡Ey! ¡Ruimos! 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 ¡Gracias! Support for NPR comes from Capital One.